Este concepto de casa del árbol, parece estar flotando entre los abetos del lago Muscoca, en Canadá. El habitáculo, se construye sobre la base de cuatro árboles, disponiendo de tres niveles, rodeados de listones de madera, otorgándole total transparencia, y permitiendo que la luz natural entre y salga, por toda la estructura. El proyecto, fue un ejercicio para minimizar el impacto sobre los árboles, el sitio, y la naturaleza misma. Un soporte fue suspendido de los cuatro árboles, formando la base estructural para la casa del árbol. La estructura de dos toneladas, luce flamantemente suspendida con cables de acero, a 20 pies sobre el suelo, de este paraíso natural. Los largos y estrechos cuerpos de las serpientes, inspiraron las formas de este par de escondites en el bosque, que se extienden entre los árboles, de un parque natural en el norte de Portugal. Diseñadas por dos arquitectos portugueses, las estructuras ofrecen alojamiento para una o dos personas, y pretenden recrear la fantasía de este tipo de casas, diseñando espacios, situados entre las ramas de los árboles. Las columnas, anclan las estructuras al suelo, y sus largos y estrechos puentes, conducen desde la ladera, hacia cada entrada. En su interior, los espacios simétricos, ofrecen varias áreas de estar y dormitorios, con una cocina y baño. Las tecnologías sostenibles, como los paneles solares, y el reciclaje del agua, permiten que los edificios sean autosuficientes, mientras que la iluminación de baja energía, y las paredes bien aisladas, garantizan que la electricidad y la calefacción, se utilicen de la manera más eficiente posible. Esta original obra arquitectónica, es un escondite emocionante entre los árboles, camuflado por paredes que reflejan su entorno. La base de la casa, consiste en un marco de aluminio, que rodea el tronco del árbol, cubierto de unas novedosas paredes, fabricadas en piedrio reflexivo. El interior está hecho de madera contrachapada, con una superficie de abedul, y cuenta con seis ventanas, que ofrecen una vista panorámica, del impresionante paisaje. Un puente de 12 metros de longitud, te introduce en la casa, y una vez dentro, te ofrece un alojamiento excelente para dos personas, con una cama doble, baño, salón, y una terraza en la azotea. La casa Wilkinson, terminada en 2004, es un claro ejemplo de arquitectura moderna, en paz y armonía, con un entorno natural. Las paredes de cristal, permiten una iluminación natural abundante, a través de los espacios interiores, y proporcionan unas vistas increíbles del paisaje que la rodea. La apertura creada por las paredes de cristal, satisfacen el deseo del residente, de ver y de oír, la vida animal de alrededor, y de sentirse, como una parte del paisaje circundante. La casa, tiene un total de 393 metros cuadrados de superficie, de los cuales 234 metros cuadrados, se encuentran en la planta principal, y 159 metros cuadrados en el nivel inferior, que consta de tres dormitorios completos, y dos baños. Por poco más de 2000 dólares la semana, los huéspedes de este hotel, pueden disfrutar de la novedad de dormir, en un Boeing 727, de 1965, que una vez transportaba pasajeros alrededor del mundo. La instalación, se alza sobre una base construida específicamente dentro de la selva tropical costarricense, y ofrece a los aficionados al vuelo, la oportunidad de jugar a ser el capitán, durante su estancia. Los aficionados a los aviones, pueden disfrutar de la suite de dos dormitorios y dos baños, que también incluye una cocina americana, televisores de pantalla plana, un comedor, y una terraza con vistas al mar. El complejo, también dispone de una cubierta de observación, que se ha construido en la parte superior del ala del avión. Además, el interior del avión, está equipado con revestimiento de madera tallada a mano, que rodea las paredes de la antigua cabina hasta la cola, y que está cosechada localmente en Costa Rica. Este increíble hotel, construido en los árboles de un bosque canadiense, cuenta con parte de la fantasía de la Tierra Media, y parte del sueño de la infancia de todo niño. Cada esfera, que pesa alrededor de una tonelada, está suspendida por varias cuerdas atadas a los árboles circundantes. Las cuerdas se fijan a la esfera con anillos de acero, que se aseguran al casco, y una red de otras cuerdas, ayuda a estabilizar y apoyar la esfera. Una vez que estamos dentro, dos ventanas circulares, proporcionan una vista hermosa, del paisaje exterior. A medida que nos movemos, la esfera se balancea ligeramente, lo cual es parte del encanto, de este maravilloso hotel. Después de retirarse a la edad de 26 años, el desarrollador de software Joel Allen, se convirtió en un carpintero, y cumplió su sueño de construir algo genial. La búsqueda del árbol perfecto para construir la casa, fue guiada por la estética, y por escoger un lugar que no fuera demasiado fácil de encontrar, de modo que las proporciones de la casa, estarían en armonía con la tierra, y sus alrededores. La casa, la construyó en medio de un bosque en Canadá, durante un periodo de varios años, con la mayoría de los materiales reciclados, y la ayuda de varios amigos suyos. Después de construir un primer modelo para probar su resistencia, Joel y sus amigos arquitectos, hicieron que la minicasa en forma de nuevo, fuera un poco más amplia, para aumentar el espacio interior. Escondido en un bosque tranquilo, cerca del río Lul en Suecia, este curioso hotel es un parque temático, compuesto por casas con forma de ovni, colgadas de los árboles, y diseñadas por algunos de los arquitectos más importantes de Escandinavia. El interior de estas extrañas habitaciones, está envuelto en un ambiente moderno y confortable. El UFU, está construido para 5 personas, 2 adultos en una cama doble y 3 niños, con camas separadas, baño y sala de estar. Los 30 metros cuadrados con los que cuentan estas habitaciones interestelares, es todo lo que necesitas para un escape cómodo y relajante, a la vez que cumples los sueños de tu infancia. Desconectarse del mundo exterior y volver a conectar con la naturaleza. Disfrutar de una aventura con amigos o seres queridos. Un viaje de épicas proporciones de espera, en el mágico telón de fondo, en la casa del árbol, de la finca Bellavista. Este espectacular complejo situado en Costa Rica, ofrece una inigualable inmersión en la selva tropical, y una experiencia verdaderamente única. Situado dentro de la amplia extensión y biodiversidad de la zona sur de Costa Rica, esta increíble comunidad privada, y reserva de selva tropical, es el barrio más único del mundo. La idea de crear esta auténtica comunidad autosostenida, fue llevada como una forma increíble de mezclar naturaleza y comodidad, así como integrar plenamente la forma de construir las casas, totalmente asentadas en los árboles, pareciendo formar parte del paisaje natural. Ubicado en uno de los lugares más bellos del mundo, el complejo Japuku, es un ecoretiro de 5 estrellas, a pocos kilómetros al norte de la ciudad ecológica marina de Kaikoura, en Nueva Zelanda. El complejo, consta de 5 casas, suspendidas en los árboles, a 30 pies de altura, y se sientan debajo, de las majestuosas montañas Kaikoura. Las habitaciones del complejo, tienen unas vistas impresionantes de las montañas nevadas, y de la costa del Pacífico. Cada casa, está dotada de hermosos muebles hechos a mano, camas y colchones hechos a medida, cuartos de baño de estilo europeo, y duchas de lluvia, ofreciendo un alojamiento elegante, romántico, y relajante. Además, las casas están revestidas de madera autóctona, y tejas de cobre, minimizándose discretamente, dentro de la belleza natural, del medio ambiente que las rodea. Este novedoso hotel, es un increíble y lujoso parque jurásico, ubicado en una campiña británica, y sin los dinosaurios genéticamente creados, pero con los elementos de un desierto controlado pero hermoso, aparentemente a kilómetros de distancia de la civilización real. Construido en 2012, a un costo de más de 8 millones de dólares, el hotel de 5 estrellas, logró obtener permiso para ramificar y construir 12 enormes suites de gama alta, que se establecen en 6 vainas de lujo, y se anidan en los árboles, completamente rodeados, de una increíble vida silvestre. A principios de los 90, un pastor religioso, compró un terreno boscoso en las afueras de Crossville, en Tennessee, el cual poseía un árbol gigante, con el objetivo de construir, la casa en el árbol más grande del mundo. Alrededor de este árbol y durante 15 años, levantó una estructura de 30 metros, y se construyó esta vivienda sin planos ni modelos, y con el uso de materiales reciclados, ocupando una expansión de aproximadamente 3.000 metros cuadrados en 10 niveles. La construcción, se hizo a partir de 258.000 clavos, y está evaluada en 1.200.000 dólares. En el interior, se estima que posee 80 habitaciones, unas escaleras de caracol, un santuario, una cancha de baloncesto, e innumerables salas, pasillos y balcones. La construcción, se hizo a partir de 258.000 dólares.